¡Hombre! ¡Hombre, Karol! ¡Imagínate! ¿Cómo estarías tú? Si, 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 vamos, yo me pongo en la piel y digo, en mi pueblo, un equipo histórico de primera división, que encima ha ganado ligas, ha ganado copas, y que venga a mi pueblo, un pueblosito pequeño, que, oye, no hay ni un alma en la calle, hoy no tenemos ni los gatos. Ya me imagino. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se encuentra todo el mundo en el estadio, claro. Aún así vamos a entrar a uno de los bares de la localidad, que además está a escasos metros del campo, eso sí, ¿eh? Se puede escuchar, de hecho, los cánticos de la afición, porque es una pasada. Aquí es verdad que tenemos, evidentemente, menos gente, pero algún aficionado tenemos por aquí, ¿eh? ¿Alguno? Tenemos por aquí que está viendo el partido detenidamente. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Buenas, bien, aquí estamos, apoyando a nuestro pueblo, venimos desde Zaragoza y hasta la muerte. Aún así no os habéis querido ver el partido, ¿no? No, no, mañana trabajar, pero no pasa nada, aguantaremos. La ocasión lo merece, ¿eh? Exactamente, hay que apoyar hasta el final. Hombre, no todos los días viene un primera división, ¿eh? Al pueblo. Exactamente, hay que estar orgullosos de nuestro pequeño pueblo, que va a llegar mejor, y esperemos que gane, hombre, venga. Oye, digo que tal como hubo el corconazo, ¿puede haber el trillazo? Sí. Oye, Alfonso. Hay que apoyar. Sí. Bueno, pues ahora os voy a pedir lo... Sí, dime, Carol. No, que preguntes por ahí, ¿cómo van? ¿Tiene alguna posibilidad el Utrillas? Oye, ¿te imaginas por soñar? Claro, esa es la cosa. A ver, de momento 13 minutos. Oye, por soñar no queda nada. Un pronóstico os voy a pedir. Aguantar, que aguanten todo lo que puedan y que hagan lo que puedan y ahora por todas. ¿Por aquí? Están jugando muy bien, ¿eh? Están empezando muy bien. Y que siga así. Oye, que aguanten, que pueden. Oye, igual incluso, prórroga o penaltis. Aquí vale todo, ¿eh? Exactamente, hombre. Hay que confiar y tener fe. La esperanza es lo último que se pierde. Exactamente. Desde luego que sí. Oye, pues muchísimas gracias. A disfrutar del partido. Y por favor, a Upa Utrillas. Venga, allá arriba el equipo. Hemos estado, como no puede ser de otra manera, en la entrada. Utrillas hoy respira fútbol por todos sus poros. Y es que no hay ni una sola parte del pueblo que hoy no anime a su equipo. Pero es que la ocasión lo merece, porque viene nada menos que el Valencia. Este es el ambiente que se respira previo a la entrada del equipo. Todavía no han llegado los equipos, pero llegaron en breve. Vamos a ver qué nos opinan los aficionados. A ver, que no de la espalda. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, día histórico aquí en Utrillas, ¿eh? Súper histórico, súper histórico. Con ganas de que empiece el partido. Un día histórico, un día de puta madre. Esperamos que se nos dé bien y que se puede ganar, ¿eh? Que se puede ganar. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, se puede conseguir en Utrillas. Se puede conseguir. Sí, sí. Un 2-0. Le vamos a meter un 2-0 a la madre. ¿Qué sería la porra? ¿2-0? 2-0, 2-0. Es verdad que el Valencia no viene en su mejor momento. Pero oye, que es un histórico, ¿eh? Bueno, da igual. Ya sabéis que siempre son presas en la Copa del Rey. Y hoy va a ser, hoy va a ser el día que ganamos. Falta una sorpresa. Tiene que ser esta. Desde luego que sí, claro que sí, hombre. Es una afición. Es una afición. Desde siempre de Utrillas. Desde siempre de Utrillas. Sí, sí, sí. Descendientes nacidos aquí, o sea que... Pues hoy un día especial, imagino. Un día súper especial, la verdad que sí. Pues, oye, muchísimas gracias. A disfrutar del partido, claro que sí. Vale, gracias. Vamos a ver por aquí un poquito. Que tenemos aquí nada menos que al propio... Ojo, Manolo del Bombo, pero versión de Utrillas. Atención. ¡Cabre sí! ¡Eso es el de Utrillas! ¡Disculpa! ¡Cabre! ¡Cuidado! ¡Es el Manolo del Bombo propio de Utrillas, señores y señores! ¡Esto es el ámbito de que se respira! ¡Si es que no hacen falta las palabras! ¿Para qué queremos más? ¡Claro que sí! ¡Mucho ánimo y desde luego que gane Utrillas! ¡Felica!